Vayan juntando sus ahorros, pues el día de hoy LEGO nos ha revelado los sets de Marvel para 2021. Y déjenme decirles que lucen asombrosos, así que acompáñenme para darles un vistazo. Así es, el próximo 1 de enero de 2021 tendremos a la venta los nuevos sets de LEGO Marvel. Y comencemos viendo el set Armadura Robótica del Capitán América. Este incluye 121 piezas y tiene un precio de 9,99 dólares y euros, que serían 199 pesos mexicanos. Como vemos, este set nos propone un pequeño mech o armadura robótica para el personaje Capitán América, similar a los de Iron Man, Thanos y Spider-Man que tuvimos este año. Personalmente, creo que el diseño mejora bastante en estos sets. Resaltan mucho mejor las características que hacen único a cada personaje. En este caso, vemos una pequeña pieza impresa en el pecho del Capitán América. Pero lo mejor de todo es esa nueva, gigante y hermosa pieza del escudo. Es una pieza simplemente hermosa, me encanta la impresión y el tamaño de esta. Podemos hacer muchísimas más cosas. Esta es una pieza única, podemos ponerla en el brazo del Capitán América, pero también en su espalda y va a lucir de maravilla. La figura del Capitán América es un gran añadido para este set. Podremos tenerlo con su nuevo casco, impresión y su genial escudo, por un precio muy muy bueno. Sin duda alguna, un set que vale la pena añadir a nuestra colección Marvel. Y el siguiente que veremos no se queda atrás, la armadura robótica de Thor. Tiene el mismo precio que el set anterior y cuenta con 139 piezas. En este podemos ver al poderoso Thor montando un mech bastante asgardiano. Sin duda el diseño de este me parece bastante bueno. Tiene más toques asgardianos, como este estilo más místico. Y por si fuera poco, incluye también una capa simulada. Y por supuesto que no podía faltar el Mjolnir, el poderoso martillo. Este martillo construible me parece muy interesante. Y la minifigura de Thor es una muy buena pieza. Incluye su martillo a escala de minifigura y lo mejor es que tiene su casco de gladiador. Un set bastante interesante que sin duda alguna, junto al del Capitán América, va a lucir de lujo. Ahora pasemos con mi favorito, la armadura robótica de Miles Morales. Por el mismo precio, tenemos un set con 125 piezas y una armadura increíble. Pues esta tiene un estilo mucho más de Spider-Verse y se ve reflejado en todo el diseño. Esa bella impresión de la araña en el mech, todos los colores oscuros contrastados con un rojo. Esas piezas traslúcidas azules de las telarañas lo hacen lucir genial. Y por supuesto, la minifigura le da un toque único. Por fin tenemos una nueva versión de Miles Morales y esta me encanta. Me recuerda demasiado a Miles Morales en la película de Into the Spider-Verse. ¿Ustedes qué opinan? Sin duda alguna, uno de los mejores sets para el siguiente año que sí o sí debe de estar en su colección. Siguiendo con Spider-Man, tenemos un set de Lego Juniors titulado Batalla Final entre Spider-Man y Sandman. Este cuenta con 45 piezas y tiene un precio de 9,99 dólares. En México tendrá un precio de 249 pesos mexicanos. Este es un set pequeño, sencillo, pero muy bonito. Tenemos este vehículo de Spider-Man que es como una especie de cuatrimoto o un auto bastante pequeño. Realmente me gustan estas construcciones. Están diseñadas para que los más pequeños de casa se adentren poco a poco a la construcción Lego. La nueva minifigura de Spider-Man me parece de lujo, con impresión incluso a los lados de sus brazos. El villano del set es Sandman, con esta pieza por debajo del torso que luce súper cool. Esta que simula arena. Sin duda alguna, un muy buen set si se quieren introducir al universo Lego o si quieren algo mucho más pequeño y sencillo. Pero para los más fanáticos, tenemos el set Spider-Man y Ghost Rider contra Carnage. Este incluye 212 piezas y tiene un precio de 19,99 dólares, que serían 399 pesos mexicanos. Y como su nombre lo dice, tenemos la minifigura de Spider-Man, Ghost Rider y Carnage. Déjenme decirles que me encanta ese nuevo Spider-Man. Esa impresión en los brazos me llama mucho la atención. Este nuevo Ghost Rider está basado en la versión de Robbie Reyes. Por eso incluye este genial auto. Y la verdad es que este me encanta. La construcción del auto es un estilo más clásico, pero por supuesto no puede faltar ese fuego que desprende por el Vengador Fantasma. Un set sencillo, mediano y de muy buen precio, así que tiene que estar en su colección el próximo año. Pero si son mucho más fanáticos de Spider-Man, el siguiente set sé que les va a fascinar. Llamado Monster Truck de Spider-Man contra Misterio. Este cuenta con 439 piezas y un precio de 39,99 dólares, que serían 999 pesos mexicanos. En este vemos una construcción enorme de un camión monstruo, con esas llantas bastante imponentes. Seguramente Spider-Man acude en este para salvar la ciudad de Doc Ock y Misterio. Las minifiguras en esta ocasión son Spider-Man, Spider-Wen, Misterio y por supuesto el Doctor Octopus. Personalmente me encantan, Spider-Man sigue luciendo genial. Spider-Wen me parece una muy buena figura con esa pieza de la capucha. Mientras tanto, Misterio y Doc Ock mantienen un estilo mucho más clásico, que les viene de maravilla. Y ambos tienen muy buenos accesorios. Misterio tiene sus piezas traslucidas verdes que simulan este humo de sus visiones. Y la verdad es que esta pieza le da un aspecto mucho más místico, mucho más del personaje clásico. Por su parte, el Doc Ock trae sus característicos brazos mecánicos, cuya construcción me remonta mucho al personaje en Spider-Man de PlayStation 4. También tenemos unos pequeños drones que me recuerdan a Spider-Man Far From Home, los que usaba Misterio. Sin duda, un set bastante grande y de aspecto increíble. Si eres muy fan de Spider-Man, tienes que añadirlo a tu colección. Por último, también se nos revelaron dos sets con fecha de salida para marzo de 2021. El primero pertenece a la línea Lego Juniors y se titula Iron Man contra Thanos. Este consiste en dos pequeñas naves para cada personaje. Y las minifiguras son las mismas que los mechs de este año, así que no hay gran diferencia. Desafortunadamente, no se reveló oficialmente, así que no tenemos información del precio. Y el siguiente se trata del ataque en la guarida de Spider-Man. Podría decirles fácilmente que será el mejor set de Spider-Man para el próximo año. Tenemos una muy buena cantidad de minifiguras de trajes para Spider-Man. Pero como estos salen en marzo, aún no tenemos imágenes de buena calidad. Así que estén pendientes, porque pronto las estaremos revisando a detalle. Y amigos, esto fue todo de Lego Marvel para 2021, hasta este momento. No se olviden de suscribirse a este canal para estar al tanto de las noticias del universo Lego. También tenemos otras novedades, como el Ecto 1 de los Cazafantasmas, el Coliseo Romano de Lego, el set más grande hasta la fecha. Y por supuesto, los nuevos sets para 2021 de Lego Super Mario. No te lo puedes perder. La aventura Lego Super Mario continúa con muchas sorpresas. Tenemos nuevos packs de expansión, nuevos trajes para Mario y por supuesto, más personajes para nuestra colección. También dime cuál fue tu set favorito de Lego Marvel para el siguiente año. Yo me despido, soy su amigo de Blog Show y nos veremos con más noticias Lego.